La renuncia de la parlamentaria Marta Chávez a Fuerza Popular obedeció a su desacuerdo con Keiko Fujimori, quien el último domingo pidió a su bancada votar por la censura y renuncia de Manuel Merino. Lo anunciado por la lideresa de Fuerza Popular, sin duda, no representa mi pensamiento, ni lo encuentro favorable para garantizar la viabilidad de nuestro país. Consecuente con ello, hago pública mi decisión de apartarme como militante de Fuerza Popular y de su bancada, señaló en una carta difundida en sus redes sociales. Pero esta no es la primera vez que Marta Chávez no coincide con los lineamientos de Keiko Fujimori. En la primera moción de vacancia contra Vizcarra, la abogada votó a favor, pese a que la bancada lo hizo en contra. Marta Chávez Cocio, expartidaria de Fuerza Popular, fue la primera mujer en ocupar la presidencia del Congreso de la República en 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori. En junio de 1992, Chávez fue convocada por Alberto Fujimori para ocupar la secretaría del Consejo de Ministros de la Presidencia de la República en el primer mandato de Fujimori, con el partido Cambio 90. Desde aquel entonces hasta la actualidad, ha sido parlamentaria por seis periodos. En el 2001, postuló al Congreso de nuevo, liderando la lista de Cambio 90. En el 2002, fue suspendida por acusaciones por corrupción y tras un largo proceso judicial, fue absuelta. En el 2011, Chávez postuló por Fuerza Popular y en su juramentación protagonizó un episodio que muchos no olvidaron, pues acusó al encarcelado expresidente Ollanto Humala de no respetar las normas constitucionales por jurar como presidente en el nombre de la Constitución de 1979, y no por la vigente y promulgada por su líder político, el también apresado Alberto Fujimori. Después de estar suspendida 120 días por la falta, regresó al Parlamento. Chávez no postuló al periodo congresal 2016-2021 del disuelto Congreso anterior, desempeñándose solamente como asesora de la bancada naranja.